Ya de regreso, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, pero ahora en esta parte del foro con mis compañeros periodistas y comunicadores y con esa responsabilidad que corresponde, de acuerdo precisamente a la distancia en donde nos encontramos, todos bien protegidos, todos cubiertos, todos acatando las medidas sanitarias de la autoridad potosina. Noche de jueves, código 7, esta cita semanal que tenemos para analizar los temas más relevantes precisamente de estos días transcurridos. No ha terminado la semana, pero hay mucho de dónde echar mano, mucha tela de dónde cortar. Transmitimos en vivo, marque 444-822-2400. El panel de lujo, como siempre, mi compañera Paulina Rodríguez. Muy buenas noches, Pau, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas noches, contenta de acompañarte y también a quienes están justo a mi lado, que tú presentarás. Muy buenas noches a la Auditoria de Código 7. Gracias, Pau, siempre un verdadero placer. Luis de Regil, ¿cómo estás, Luis? Hombre, Miguel, Paulina, maestro Auditorio, pues muy contento, muy feliz en esta segunda emisión, ya de los jueves en punto de las 10 de la noche. Y como bien lo mencionabas, pues la semana 1 termina. ¿Y qué semana, Miguel? Vaya qué semana. Esperemos que mañana, bueno, seguramente habrá mucho de qué hablar también. Mañana se lo comentaremos. Pero hasta lo que va de la semana, mucho, mucho de dónde, mucha tela de dónde cortar. José Luis Juárez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel, Pau, Luis. Buenas noches. Gracias a todos y a nuestro amable Auditorio, por supuesto, como siempre. Un placer estar en esta velada informativa semanal. Esta semana, como lo dije en un principio, se ha dejado ver de todo, prácticamente, en nuestro estado potosino. San Luis Potosí, en este momento, es un mosaico político, es un arcoíris, pero un arcoíris de intereses personales. El chapulineo, en todo su esplendor, es la prostitución de la política en todas sus formas. Así lo hemos leído desde el inicio de esta semana. Ha recrudecido esta semana, precisamente. Se veían venir muchos temas, muchas cosas, pero esta semana ha sido neurálgica para afirmar esto. ¿Dónde está la convicción? ¿Dónde están los valores políticos? ¿Dónde está la esencia de cada partido y de cada integrante, de cada actor político? ¿En dónde queda? Las opciones que tenemos en este momento o que poco a poco se empiezan a dejar ver, no dejan claro para el electorado, para los potosinos, para la ciudadanía, por quién se tiene que votar o por quién tendrían que votar. Tendrían que votar por un partido político, tendrían que votar por un logotipo, tendrían que votar tal vez por un actor político o una persona que obedece solo a sus intereses, valga la redundancia, personales a sus intereses individuales. El lunes empezamos esta semana con el anuncio de manera muy sencilla, de manera atropellada y poco práctica, el anuncio de los candidatos por parte de la coalición Sí por San Luis para contender por la gubernatura del Estado y la alcaldía capitalina. ¿Qué tiene de diferente esta situación? ¿Qué es lo que lo hace raro, extraño, fuera de contexto? Bueno, que todos, así se nos avisó, esperábamos una decisión por parte del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, para designar a uno de los cinco precandidatos del Partido Revolucionario para contender precisamente por estos colores enfrentarse, por decirlo de alguna manera, a Octavio Pedrosa, ya candidato oficial del PAN-PRD y Conciencia Popular en esta coalición. No llegó ese momento, las formas no se siguieron, se brincaron ese paso y de manera emergente, bueno, durante el fin de semana se estuvo manejando esta versión, pero el lunes se concreta y a la una de la tarde llevan a cabo una conferencia, un evento virtual donde la prensa no estuvo presente, no hubo sesión de preguntas y respuestas para dar a conocer esta información. El PRI la pone fácil, sin candidato cede la gubernatura, en un proceso de selección del aspirante al más alto cargo de elección popular en la entidad, que no resultó como se esperaba, pues quedó en suspenso, porque hubo la promesa del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que sería él quien designaría al abanderado de su partido entre cinco precandidatos para la gubernatura estatal. Sin embargo, esto no fue posible. Los aspirantes al cargo, Martín Juárez Córdoba, Mauricio Ramírez Conichi, Luis Antonio Mabub Sarkis y Joel Ramírez Díaz, quedaron esperando la decisión de la dirigencia nacional y resulta que de manera sorpresiva se dio a conocer un acuerdo no esperado a través de una rueda de prensa donde no hubo preguntas. A pesar de las inquietudes que existían en el último mes, no hubo comunicación con la dirigencia local. Los aspirantes a la gubernatura y alcaldía capitalina preguntaban hasta cuándo se tomará una decisión, ya que las campañas estaban contra el tiempo. Todavía este lunes aparece una entrevista del diputado Ramírez Conichi en un medio de comunicación local, haciendo la pregunta sobre la candidatura al gobierno del estado. Hizo un llamado a la dirigencia nacional del PRI para que pudiera definir una fecha del procedimiento porque estaba pasando el tiempo y se necesitaba llegar a un punto definitorio que pudiera decir cómo iba a estar el proceso, en qué fecha y en qué momento podría arrancar y aplicar la estrategia para esta coalición. En esta entrevista, el legislador local aseguró que de no resultar favorecido estaría apoyando a quien resulte designado, incluso si el candidato de la coalición no es del PRI, apoyaría a quien resulte el elegido. Las cosas fueron diferentes. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. El PRI la vendió barata, se las puso facilita, los dejó prácticamente esperando, se quedaron estos cuatro, porque no los cinco, uno ya tenía esta opción para la alcaldía capitalina, pero los otros cuatro, los cuatro restantes, se quedaron así, sin saber, enterándose, no precisamente por la dirigencia estatal, sino a través de otros medios, así, tal cual. Iban muy bien, iban muy bien. Probablemente esta decisión les genere un costo político muy importante. José Luis Juárez, en la política la forma es fondo. Sí, Miguel, hay quienes aseguran que Alejandro Moreno Cárdenas, a Lito, le falló a su gente en San Luis Potosí, porque ilusionaron a los precandidatos del PRI con la promesa de que ahora sí sería diferente y que cualquiera de los cinco aspirantes, como ya lo acabas de señalar, podría ser el candidato y muy probablemente el próximo gobernador. La dirigencia nacional del PRI iba a decidir sobre el candidato a la gobernatura y iba a competir con el candidato del PAN, con Octavio Pedrosa Gaitán, pero nunca salió el candidato del PRI, nada más existía el candidato del PAN, Octavio Pedrosa Gaitán. Entonces no se pudo contrastar ahí las dos figuras para sacar al bueno en la coalición, sí, por San Luis. En el último mes se perdió la comunicación con la dirigencia priista estatal y nacional y bueno, ya lo demás, pues ya lo conocemos. Y te toca, te tocó vivirlo en carne propia, José Luis Juárez cubre precisamente la fuente política y prácticamente no se encontraba a los actores políticos, José Luis, no contestaban las llamadas, unos impedidos precisamente por participar en este proceso, el presidente estatal aislado por el COVID-19 y bueno, no hubo respuesta. La respuesta llegó de golpe y para desagrado de muchos. Tu lectura, Paulina Rodríguez. Bueno, a mí me hace pensar en el 2018, ¿no? Yo me quiero retroceder y abordar un escenario nacional que voy a después a vincular con lo que está pasando en San Luis Potosí, porque triunfa el movimiento de regeneración nacional y ahí es cuando se piensa en un partido de revolución institucional derrumbado, ¿no? Dicen no tiene poder o no tiene un alcance superior en el ámbito legislativo, la sede del tricolor en ese tiempo quedó desierta, no hubo quienes, incluso de los más activos quisieran acercarse, quisieran asomarse. Lo único que se alcanzó a escuchar en su tiempo fue Enrique Peña Nieto diciendo pues que se pedía un país para todos, donde se gobernara con responsabilidad y de ahí René Juárez, quien estaba al frente del tricolor y insisto, soy un escenario nacional, decía que se haría un ejercicio profundo de análisis, de saber por qué se había perdido la confianza de la ciudadanía, pero aquí parece como si el partido de revolución institucional fuese víctima de su propia historia, ¿no? Cuando se pensaba que en el 2000 había tenido su peor momento, en este caso cuando hubo hubo la transición con el partido de acción nacional, entonces se pensaba que era necesario que los perfiles hicieran que resurgiera, que no fuese un superviviente el partido de revolución institucional y entonces que se necesitaba el dinamismo. Hace algunos años entonces, retomo el caso, teníamos a José Antonio Emid Curiureña y se obtuvo el ejemplo, ¿no?, de alguien que tenía la capacidad y que fueron dejando solos y que miembros importantes del partido de acción nacional lo fueron abandonando. Y entonces, ¿qué tuvimos como resultado? Un momento, un momento en el cual ya se decía, ¿qué pasa con el partido? Si está muerto, si estamos cuesta arriba. Alguien que estuvo en las horas más bajas del partido revolucionario institucional y que nos hacía pensar, si se estaba pensando en ayudarle, en resucitarlo, en reconstruir al tricolor y esto lo ponemos en San Luis Potosí, ¿por qué es el mismo partido el que de repente dice ¿sabes qué? Yo no. Lo hemos platicado y lo analizamos en varios programas, en varios espacios de Código 7, cómo iba resurgiendo de a poco el partido revolucionario institucional con esa estrategia que son muy buenos justamente para acercarse a la militancia, para poder retomar los proyectos, para poder retomar los planes, iban bien. Por eso refería hace unos minutos, tal vez puede ser el inicio de una nueva debacle para el partido revolucionario institucional. Luis de Regil, ¿qué sabor de boca te deja esta decisión? Mira, la coalición, Miguel Auditorio, Maestro Paulina, la coalición era muy buena, prácticamente ponía mucho dinamismo al ejercicio electoral, lo que se venía en este 2021. Prácticamente lo has dicho, el PRI se lo puso peladita y en la boca, no metió las manos. Se desaparecerá, mi percepción, desaparecerá el PRI en San Luis Potosí. Obviamente en la región centro era el único estado, ya que hay panistas vecinos en otras entidades, pero prácticamente el PRIismo en San Luis Potosí está perdido. Había buena esperanza, buenas intenciones con respecto a esta coalición que era inédita en territorio, obviamente en territorio nacional. Prácticamente el PRI está desaparecido, no va a haber PRI en estos tres próximos años. Y yo creo que para que alguien, alguien sí le dio una estocada al Partido Revolucionario Institucional. De hecho, hacía el comentario en esta semana el diputado Mauricio Ramírez Conichi que, bueno, ¿qué está pasando en el PRI? No, no hay algún rostro que dé la cara por el PRI. Ah, sí, y eso es lo lamentable. Y también comentaba también que iban y ahora no se les encuentra a los actores, a los responsables de informar para la ciudadanía, a los medios de comunicación. Pero la estrategia, pues ahí está, se hizo en lo oscurito, facilita, bien lo dices Luis, popularmente peladita y en la boca, así se la dejaron. Hay que referir también que el origen de esta coalición, sí por San Luis, desde sí por México, también integraba perfiles ciudadanos. Esa era parte de la idea, de la estrategia. Y ahora, ¿dónde los vemos? No hay, no hay un ejemplo para poder justificar precisamente la creación de esta estrategia o de esta coalición. Son los mismos, pero con otras camisetas. Vamos a una pausa. Tenemos más en Código Cierto.